Amigos de la de Cuadros, platicamos con el gran piloto Hugo Oliveras. Hugo, qué buen auto tienes esta temporada, un segundo lugar envidiable, muy poquitas milésimas, pero casi la pol. Sí, la verdad que estuvimos ahí trabajando fuerte en el coche, en la calificación sabíamos que íbamos a andar bien, nos quedamos a menos de una décima de Copetín, está andando muy fuerte, creo que también Robelo, ya hay muchos pilotos, Fardo, están andando muy fuerte, va a estar durísima la carrera, yo creo que tenemos auto constante para poder pelear. O sea, se han podido acomodar muy bien al nuevo ingeniero, que cuando supimos todos, a todos nos sorprendió. Sí, la verdad que Enrique ha venido a aportar buenas cosas, Enrique Contreras, ya todo conocido por todos, él fue el que me dio mi primera oportunidad en los autos, hace algunos años, en los autos fórmula, y hoy en día, pues bueno, tenerlo en el equipo me motiva mucho. A mí como piloto es lo que me está haciendo muy bien, porque es una persona que te dice las cosas derechas, y se olvida si eres el dueño o no el dueño, entonces a mí como piloto va a sacar lo mejor de mí, y es lo que yo necesitaba, y de todos los demás pilotos. Hugo, se acabaron las vacaciones, es hora de trabajar. Hay que trabajar, estamos muy emocionados, ya extrañábamos las carreras, el calor no tanto, pero es lo que hay y hay que darle, ¿no? Bueno, pues hemos apoyado, esperemos hoy, en este inicio de temporada, llegue la de cuadros y te veamos ahí, en el Victory Lane. Claro que sí, y saludos a todos los amigos de la de cuadros, gracias por todo su apoyo, y síganos. Gracias.